Olvidarme tus besos, a donde iré no importa No intentes detenerme, total sabes tesora Que en vano fue quererte Que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni quien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, cuando haya caída Déjame que me vaya y que con ella pueda Y que con ella pueda Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste Crucificado y triste La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores La miel de tus amores Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Venidos, desencantos, drogué las amarguras Drogué las amarguras Siempre en el corazón, cuando haya caída Déjame que me vaya y que con ella pueda Y que con ella pueda Y que con ella pueda Cuarta boca ya caída Vengan que me vaya y que con ella pueda Y que con ella pueda Y que con ella pueda Y que con ella pueda